La letra La letra se morrida La letra A veces tengo frío cuando me quedo dormido Tengo miedo de la soledad A veces soy tan grande aplastando algún gigante Que sin alas puedo volar A veces cargo al suelo, voy quemando las esquinas Se me queda enorme esta ciudad Voy comiendo los espejos, no sé si llegará viejo Que me importa si tú ya no estás Ven, sabes que estaré Jodido y en tus pies Viendo más que ayer Cuando ya no sé qué temer Cuando ya no sé qué temer Cuando ya no sé qué temer Cuando ya he perdido el sol Cuando ya no sé qué temer No sé qué temer Cuando ya no sé qué temer Cuando ya no sé qué temer No sé qué temer Cuando ya 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 no sé qué temer Siempre estás Cuando ya no sé qué temer 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 Siempre estás Cuando ya no sé qué temer 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 Gracias.